Señor, bendigo tu nombre porque no me fallas. Ningún día de mi vida dejas de bendecirme, de animar mi corazón y llenarme de tu fortaleza. Gracias por todas tus bondades, especialmente por este día que comienza. Gracias por todas las personas que comparten su vida conmigo, porque siempre pones personas generosas que me cuidan y me protegen con amor. Gracias porque en las personas que están a mi lado descubro tu presencia amorosa. Su amor y cercanía también me llevan a experimentar que tú estás a mi lado y me bendices. Dios de mi corazón, regálame la capacidad de sorprenderme, esa habilidad para ver con el corazón a las personas que están cerca de mí, para valorar todas las cosas que me regalan, todo lo que hacen por mí. Bendícelas y ayúdalas a tener la alegría que solo tú puedes dar, esa que no se agota en medio de los problemas, sino que llena de valentía para enfrentar las situaciones complicadas. Regálame en este día la capacidad de perdonar a las personas que me han hecho daño y ayudarlas a cambiar con actitudes de amor y misericordia. Te ruego que puedas ser lo suficientemente inteligente, como para actuar correctamente con ellos, según lo indica tu amor y tu voluntad. Protégenos, Señor. Eres un Dios bueno y te doy gracias por todas las bendiciones con las que nos llenas. Señor, vengo ante ti para encontrar la luz en medio de esta tormenta. No te pido que me soluciones los problemas. Te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. No permitas que la desesperanza se apodere de mí. Confío en ti plenamente. Me pongo en tus manos sabiendo que quieres lo mejor para mí y que jamás defraudas a aquellos que vuelcan su mirada hacia ti. Aquí estoy para ti. Derrámate sobre mí y dame aquello que hace a los tuyos más que vencedores. Sé que escuchas todas mis oraciones, que posas tu mirada sobre mí y que respondes a las súplicas con la fuerza de tu amor. Estoy seguro de que con tu ayuda voy a poder superar todas las situaciones difíciles que me toca vivir, aunque parezcan duras, porque tu amor me sostiene y me mueve con valor para enfrentarlas. Quiero vivir este día con pasión y entrega, con la plena certeza de que tú vas a mi lado y me llenas de tu fuerza para ser un vencedor. Gracias, porque eres mi escudo y mi fortaleza. Porque en medio de las situaciones complicadas que se me presentan, tú me acompañas y me das valor para enfrentarlas. Gracias por todo lo bueno que haces en mi vida y en las personas que amo. Cuida mi vida y hazme ver tu voluntad para que la siga con esfuerzo y entrega en este nuevo día. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón, y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpa de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.